Hola, ¿qué tal? Si quieres aprender inglés, esta clase es para ti. En la clase de hoy aprenderemos a decir la frase, Yo no quise, seguida de un verbo. Además, al final de la lección, te dejo una guía de estudio que te ayudará a aprender las cuatro habilidades del idioma inglés, que son hablarlo, escribirlo, comprenderlo y leerlo. Si eres nuevo en mi canal, también puedes seguirme en mi fanpage que me encuentres con el nombre de English Progress. Algunas de las frases que aprenderás son, No quise causar problemas. No quise confundirte. Ok, si estás listo para comenzar la lección, comencemos. No olvides repetir después de escuchar la pronunciación en inglés. No quise causar problemas. No quise pensar que te hubieras involucrado. No quise pensar que te hubieras involucrado. No quise confundirte. No quise confundirte. No quise dejarme afuera. 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 No quise mentirte sobre lo que pasó. No quise llamarte tan tarde. No quise leer tus sentimientos. No quise leer tus sentimientos. Escucha y repite. En esta sección solo vas a ver la pronunciación para que practiques. No quise causar problemas. No quise leer tus sentimientos. 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 No quise leer tus sentimientos.